aquí vamos rolleiro y yo a salvarte porfis yo la cague, tenia que haberme blackeado marica que me mato en una del burax te conociste mucho si weón, tenia una blanca menos creo si no va a ver weón, que fue de puta para saber o se ve solo roger parece solo a vaina weón rolleiro mierda, no se si me marco porque hay gente o que, imagino que si manro pero, no le vas a jugar mas que pasa? aquí hay algo, aquí hay un arma listo Q8 aquí hay placas te vas a dejar más placas en esta casita ay marica de atrás me matan de donde me van? ya voy, ya voy por abajo es como un poquito a la izquierda ya lo viste? se marcaron en la cajita esa que tiene sugiere que parte ahora aquí que se tiraron? que se tiraron unos perros weón yo no los veo por ningún lado ahi donde marquean la cajita esa ok estan reviviendo si me encontré a uno de estos abatido a uno que es la gente javier que es la que te cae? que es la que te cae que ha revivido? puta lo iba a escanear weón que marica yo ya puta 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 ni idea de gana como? me acuerdo que me puede ni una y o que palabra En el tablerco ¡Señora! Bueno, ahora es en seguridad Esa mierda no sé cómo activarla, güey ¡Izquierda! Eso Gracias, hueón Muchas gracias, papi Gracias, pelomito Te quiero mucho Te quiero mucho No, no, no te has visto hueja mucho, huev Espectacular El viejo es el bobo, huev Estoy haciendo así con mi cara y yo que hubiera salido, huev